Misericordia quiero no sacrificios Eucaristía con el personal de la Conferencia Episcopal Boliviana Ayúdanos a dar gracias a Dios Por el don de la Primera Santa en Bolivia Y la creación de la Comisión de Comunicación hace 53 años Ven y celebremos juntos La Eucaristía de Acción de Gracias Este viernes 5 de julio, horas 9 Auditorio Juan Pablo II, Piso 3, Edificio CEP Presidirá nuestra celebración Padre Benur Soto Cabrera ¡Te esperamos!